Buenas noches, gente. Estamos acá en la Jefatura de Policía Alto Paraná. Estamos tratando de ingresar para acompañarle a nuestros compañeros que están detenidos. Están en el calabozo tres personas que fueron prácticamente un poco acribilladas el día de ayer por personal de GEO y la Policía Nacional de Ciudad del Este por orden de Javier Zacarías Irún. Ahora estamos acá con sus familiares que queremos ingresar junto a él. No nos dejan. Dice que hay una orden del comisario Rodríguez que no permite que los familiares ingresen hasta el predio. Ni siquiera estamos buscando visitarle a los detenidos. Solamente ingresar al predio y hacer vigilia. La gente quiere dormir acá. Está preocupada por su gente. Son familiares, son gente honesta, son gente trabajadora, no son delincuentes. Sin embargo, estamos siendo acá sometidos a un riguroso control de parte de un comisario que no está acá, no da la cara, no quiere venir, no me atiende el teléfono. Un tal comisario Rodríguez, que vaya a saber Dios dónde está. El comisario, el jefe acá de seguridad dice que él no estaló esta vacación en mano. Bueno, entonces acá les quiero mostrar y hablar con la gente. Acá están la gente con su criatura. Según acá el personal policial, somos gente muy peligrosa que podemos... Acá hay todo un nivel de seguridad. Si esto no es dictadura en Ciudad del Este, no sé lo que es, ¿verdad? Javier Zacarías Irún sigue haciendo la suya acá. Mario Aldo Benítez no se da por enterado, jamás se dio por enterado. El ministro del interior ni ahí no está. Los comisarios que envían doctora son totalmente fuera de... Acá hay señoras... Señoras que es las que quieren ingresar. Si ustedes se dan cuenta... Solamente queremos hacer visitas con los compañeros. ¡Oh, toque! ¡Selvie! ¡Ale, toque! ¡Sacale a Ovalito porque es peligroso! Sí. Acá están las criaturas que quieren ingresar. Ellos lo que son. Pero al predio de la jefatura. Nadie quiere entrar hasta el local de la... Donde están detenidos, pero... Para que se den cuenta nomás cómo es la situación acá por Alto Paraná. No es fácil acá. Acá los muchachos cumplen órdenes nomás también. Los jefes son nuestro problema acá. Los jefes que reciben órdenes directamente de sus superiores. De no dejar ingresar a nadie. Señora, vos querés ingresar junto a quién querés verle. Nosotros queremos ingresar junto a Elvio, Aldo Barua y Berlis Barua. Como que los tres son... ¿Son sus parientes de ustedes? Sí, es mi cuñado. Queremos ingresar por lo menos para estar ahí un poquito más... Por lo menos para acompañarle en este... Para darle fuerza. Eso es... Nos vamos a estar ahí. Mi hermano, los tres, mi hermano. Nos vamos a estar ahí juntos. Yo no les quiero dejar irle que ayer... Pero por lo menos vamos a estar alrededor de ellos. Ahí porque ellos están en el calabozo con... ¿Ustedes confían en la seguridad acá adentro de la Policía Nacional? Sí, ahora mismo no estamos... Ya se están rodeando de nosotros y dicen que somos personas peligrosas. Ya le pedimos si quieren... Como le dije que no tenemos ni siquiera un tenedor acá. Y ellos se resisten a que podamos ingresar ahí. Señora, hay bioseguridad. ¿Vos te parés ahí adentro? ¿Vos tenemos confianza en dejarle a los muchachos en el calabozo? ¿Vos saben que yo no quiero dejar luego a ellos? Porque acá en Alto Paraná no hay confianza. No hay seguridad, no hay nada. ¿A quién le va a esperar de estar ahí cosas buenas? Tenemos que quedar a... Quieren hacer vigilia acá, ¿verdad? A vigiliar a ese muchacho que no se pase algo. Porque no se puede esperar cosas buenas de esta Z ahí. Y bueno, vamos a... La gente se va a quedar acá. No van a poder ingresar. Yo como abogada voy a ingresar. Les voy a mostrar el predio. Donde están detenidos los compañeros. Es dura la ley acá en Alto Paraná. Para la gente que está en contra del clam. Acá no hay perdón. Hay connivencia de la Policía Nacional. La Fiscalía. Ministerio Público. Todos los servicios públicos están a merced de esta gente. Inclusive allá la gente criminalística. La que asistieron supuestamente a la supuesta invasión de propiedad. Que dice el senador Zacarías Irún, por ejemplo. Totalmente en connivencia. Una mentira total. Dice que supuestamente según la gente criminalística. Que el circuito cerrado de la casa de Javier Zacarías Irún no funciona. Eso es absurdo. Un señor que vive rodeado de policías. De seguridad. De todo tipo. No va a tener instalado su seguridad. Su cámara de seguridad. Eso es un absurdo. Es mentira. Acá le quiero mostrar. Estas son las dos camionetas supuestamente incautadas. En donde supuestamente la familia Zacarías Irún ha sufrido un atentado contra su vida. Acá está el arma. El arma utilizada para atentar contra la vida de Javier Zacarías Irún y de su señora esposa. Y de su hija, ¿verdad? Ellos están muy acongojados por la falta de seguridad en Alto Paraná, dice. Si pueden ver. Acá están las armas letales que utilizaron anoche los muchachos para atentar contra la vida de esta gente. Si pueden ver. Así dejaron los vehículos la gente de Geo. Descargaron fusiles. Son los compañeros. Esta es la otra camioneta. Acá, no sé si pueden ver. Estas bolsas que hay acá adentro son basuras. Bolsas de basura que se trajeron para... Para descrachar a la familia Zacarías Irún. ¿Dónde está la camioneta? Acá está la bandera paraguaya. Para que tengan una idea de cómo es la situación acá. ¿Quién miente? ¿Quién miente en esta historia? Yo quiero saber si me dan el circuito cerrado en la casa de Javier Zacarías Irún. Vamos a ver cuán mentiroso es este personaje que dice ser senador de la República. Una vergüenza. Su señora que es una teatrera. Cínica. Una persona sin moral, sin ética. Inclusive llegaron hasta a golpearle a sus propios funcionarios para hacer aparecer que fueron supuestamente atacados. Con armas de fuego. Acá está loca criminalística. Ayer no quiso incautar huevos. Imagínate. Qué triste lo que pasa acá, ¿verdad? Con nadie no nos escucha. Acá está. Este es el calabozo donde están los compañeros. Tres compañeros nuestros. Acá está el guardia de seguridad allá adentro. No puedo ingresar. Con la cámara. Este es el calabozo donde Javier Zacarías Irún. Y su señora esposa le tienen preso a tres ciudadanos paraguayos por haberse manifestado, por haber tomado la osadía de manifestarse contra su persona. Gente honorable como ellos. Acá están. Y después me dicen que en Ciudad del Este no hay dictadura. Acá están los compañeros. Si esto no es dictadura, señor Javier Zacarías Irún, sos una vergüenza, un pobre diablo. Un pobre diablo sos. Y todavía decís que tenés miedo del sistema. El sistema manejas vos. Sistema corrupto. Vos sos el que manejas con la Policía Nacional y la Fiscalía. Que le dejaron preso acá a nuestros compañeros. Una noche mal el calabozo. Es la segunda noche que pasan en el calabozo. ¿Y saben cuál es el mensaje? Que la gente no salga a la calle. Que no reclame. Porque ellos tienen que seguir robando sin ningún problema. Y todos tenemos que callarnos. Porque si alguien se anima a hablar, se va preso. Se va al calabozo. Acá estuvieron, en este mismo calabozo estuvo Paraguayo Cubas. En este mismo calabozo estuvo Jorge Brite, hoy nuestro diputado. Por este calabozo yo creo que pasaron más gente ilustre. Y más gente más educada y más honesta. Que en cualquier lugar de este país. Lamentable el calabozo de la Jefatura de la Policía Nacional. El Alto Paraná. Y bueno. Así vimos que mañana a las 10. A partir de las 10 de la mañana. Son citados estas personas a presentarse ante el juez. Y veremos qué pasa. Así le convierte en prisión seguramente. Meterle en el calabozo. No sé, enviar la emboscada. Grave delito de haber dicho por esta familia que son delincuentes. De haberle querido tirar huevos. Criminalizar las protestas realmente así es. Desde Horacio Cártez se viene haciendo esto. Desde el gobierno Horacio Cártez se criminalizan las protestas ciudadanas. Y esto no puede ser. Esto no es democracia. Esto es una dictadura disfrazada. Y no sabemos por qué en Alto Paraná esta historia no cambió todavía. Cambió de gobierno, pero no cambiaron las mañas. No cambiaron, no cambió el sistema. Y es difícil, es difícil mantenerse en la lucha acá. La gente se le echa su trabajo. La gente que se anima a manifestarse le echa su trabajo. Profesores que perdieron su cargo. Se le echa en los colegios. El clan Zacarías maneja las asociaciones de profesores. Supervisiones del Ministerio de Educación y Culto. Centro de Importadores. Todos los lugares se le echa acá a la gente. Si tenés un lugar en el centro de mesitas y vendés algo, te echan, te sacan tu lugar. Te tiran la mesita en la calle. Es espectacular ir acá. Vos tenés que ir acá calladito o arrodillado a ellos. Pero pobre de vos. Si llegas a reclamar algo o a decir algo contra ellos. Ellos vienen con todo encima. Para que tengan una idea, gente, de lo que es. Nada más esto ahí. Para que vean con sus propios ojos. No mentimos. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Quién mintió? ¿Quién mintió anoche? Payasos lo que son. Javier Zacarías, payaso. Y tu señora, otra payasa. Y usando la Policía Nacional. No sé cómo le usan. Como papel higiénico le usan a estos muchachos. Estos muchachos están hartos de ustedes. Pues tienen que hacer lo que su jefe le dice. Todos estos muchachos de la Policía Nacional están hartos de esta gente. Años que venimos con este mismo sistema. Bueno, hasta mañana, gente. Hasta mañana, gente. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.